bueno sigamos con el FIA un poquito mas me descubrieron ay ay ahhh 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 uh ahhh no está viniendo por ahí a ver ahhh dame eso muy bien ahhh si se hace no vemos nada no? no muy bien así me gusta ahhh 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 ah que los portátiles tienen información bueno hipote de los que dije bueno pues tiene una información interesante sobre algo muy grave que pasó aquí eso es una tía? no es una llave por dios se puede llamar? no hola donde coño estoy? ya estoy cargadito del todo no habré vuelto para atrás no? no debo apurarme aquí hay algo fijo buenos días tarde noche lo que decía es que... hay la puta ahí di su favor para 14 piercing nuevo no 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 ah ah uh suck it usaré el coso venid a mi against sasha 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 victims ¿Quién es el puto amo, venga? ¿Quién es el puto amo? ¡Vosotros, vosotros, vosotros! ¿Algo más? ¿No, no? ¡Claro que no! ¡Vale! Ahora tengo misión para esta. ¡Ay, chavales, chavales! ¿Cuántos de vosotros necesitas para derrotarme a mí, matarme? Vale, este sonido no me gusta nada. ¿Agua? ¿Otra vez? Supongo que tendré que saltar. ¡I'm fine, I'm fine! Estoy bien, estoy bien. ¿Me puedo quedar sin oxígeno? ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Niña, niña! ¡Niña! No sé dónde, no sé dónde. Pero me da igual, yo me piro de aquí. ¡Ah, ah, ah! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Botella? ¡Ja! Está muy oscuro, en serio. Déjame bajar. No sé ni siquiera dónde estoy. ¿Esto es un edificio? Porque era, o era un barco. ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Cállate! ¡Cállate, fuck up! ¡Te quito el ADS! ¿Eh? ¿Dónde? ¡Ah! ¿Cómo hago para caer de aquí? ¡Cállate, callate, callate! ¡Cállate, callate! ¡Ah! ¡Me he pegado! ¡Me pequé! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Y no tengo arma! ¡Vale! ¡No te puedo llenar el culo de agujero! Pero bueno, esto es un hospital. ¡Esta sangre! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué fue? ¡Fue raro! ¿Sí? ¿Qué es? ¿Hay alguna palabra sobre Genkowsky? No, pero he encontrado que un humano permanece. Es imposible que pueda hacer ese trabajo. No puede ser él. Los señales de luz son un poco inusuales, pero él es definitivamente vivo. Tiene que estar alrededor de algún lugar. Voy a seguir mirando. ¿Qué? ¿Hay alguien? ¿Qué? Ejecute. Fatality. No se puede ganar aquí. Solo mi sombra de calvo. Vamos. No hay nada. ¿Qué? ¿Tienes miedo de mí? Espera. Primero iré por aquí. A ver si hay algo. ¿Qué era eso? Vale. Iré por el otro lado. Iré por el otro lado. Iré por aquí. Por donde el fantasma del calvo me dijo que una niña, que la niña tenía miedo de mí. Sí, iré por ahí. Es lo mejor. Claro, no hay nada. Son los primeros auxilios. Y etc, 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 etc. Ah, y bueno. Eso es algo. Ya tengo seis botiquines. Eh, ¿para qué se puede entrar? Hola. 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 Allá bien. Os aviso. Sé karate. Me he visto en las películas de Chucky-chan. ¡Zasca! ¡Hejecute! ¡Ejecute parte 2! ¿Con cuál tiras la granada? No, con este no. Ah, vale. Con este. Pero otra vez me roto. ¡No! ¡Ah! ¡Volad, nena! ¡Volad! ¿Estás vivo? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, gatito! ¡Ven aquí! ¿Qué pasa? ¿Me tienes miedo? ¡Zasca! ¡Ja, ja, ja! ¿What? ¿Dónde? Me vieron. Ah, de ahí. ¡Fuck! ¡Au! ¿Dónde me disparan, coño? Ah, ah, de ahí. Ya no. ¡Au! 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 ¡Abre! 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 ¡Ade ahí! ¡Abre! ¡Abre! ¡ wore! Lo único mensaje es de gente escuchando ruidos extraños, pues claro, hay terroristas aquí, lo que sea, que me quieren comer vivo, coño, y una niña que me está matando, me está enviando cosas raras. ¿A otra vez aquí? ¡Bien! Vale. Aquí estaré más seguro. ¡Hay granada! ¡Hay granada! ¡Hay granada! ¡Auch! Eso dolió, eso dolió. ¡Auch! ¡Dios, mierda! ¡Auch! 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 ¡Uff! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¿What? Ven aquí Ven aquí ¿Cuándo tengo la metralla ahora? ¡Ah! ¡Ah! ¡Salta! ¡Aita! ¿Cuánto falta? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡Auch! ¡Ay! ¡Duele mucho! ¡Me hice pupa! ¡Ah! ¡Ay! ¡Saska! ¿Ya está? ¿No hay más nadie? ¿Están todos muertos? Parece que sí, ¿eh? Porque ya no hay más nadie aquí moviéndose ¡Ey! Es lo mejor que me ocurre Por aquí ¡Venga ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¡Ay! ¡Au! 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 ¡Ay! 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 ¡Me disparan de todos lados! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Au! 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 ¡No! 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 ¡Mierda! Bueno, será mejor que lo deje por ahora ¡Hala! ¡Adiós!